No me canse ahora, pinta su limpieza, no a la cabeza Pasa futuro, la mano arriba, sin duda sola Dame la vuelta, pasa futuro, no me canse ahora Pinta su limpieza, no a la cabeza Hoy, 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 hoy Pé para cerrar, pú, tú, vas a dançar, pú, tú, oi, hoy, 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 hoy Si ya moreno, no voy a balaçar, pú, tú, oi, hoy, hoy Bate solo conmigo, si me tenhas tu y tú, que te voy a balaçar Pé para cerrar, pú, tú, a dançar, pú, tú, oi, a dançar Pé para cerrar, pú, tú, oi, hoy, 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 hoy Se pa' quebrar, pudor, pa' lanzar, pudor, oi, 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 oi Si ya moremos, no voy a fue pa' lanzar, pudor, oi, 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 oi Por la mano arriba, si es una sola, dame la vuelta drás, pudor, oi, 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 o Hoy, 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 hoy Es saber que todo es marido Hoy, 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 hoy Antes de hablar es marav цен Hoy, hoy, hoy Lo siento bien tan tiamaan Todo está lo a Todo tu pas mal No me diga No me da a Todo está lo a Este mundo, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, de la África al parado Este mundo, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, de la África al parado Oi, 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 oi Me va a quebrar, y nos vamos dançar Oi, 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 oi Oi, 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 oi No me canse ahora, en el sobre congratulate, no en la cabeza Danza con uno, un tanto de rival, semillas solas, la media vuelta Danza con uno, no me canse ahora, en el sobrerints, no en la cabeza Oiyo hoyo, oyo, oyi oiyo Es pa' quebrar, puro entre las sateras Oiyo hoyo, oyi oiyo Caso amoreste o glaube y va a lanzar E pa' quebrarte oぐro entre las sateras Oye, 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 oye Seja moreno, voy a la y balanza Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye